listo buenas noches a todos gracias por toda su animada audiencia les saluda diana cruz en este momento empezamos ya con la entrevista acerca de el debate constitucional sobre los principios y directrices constitucionales que deben ser tomados como guía para la vacunación contra el cobi 19 vamos a contar en este momento con el abogado félix montiel cepeda titulado en universidad técnica particular de loja en este momento maestrante del derecho de derecho constitucional de la misma universidad se ha desenvuelto con cargos públicos desempeñados como directo como la dirección jurídica de la gobernación de la provincia del guayas director jurídico del ministerio de ambiente inspector de trabajo del guayas director jurídico de la superintendencia del terminal petrolero de sal de salitral del ministerio de transporte y obras públicas como ustedes félix montiel estimado félix buenas tardes como está muy buenas tardes diana buenas tardes a todos los que nos escuchan por esta vía muchas gracias por la invitación a la universidad ambos estamos estudiando en esta prestigiosa universidad y para mí es un honor poder dialogar contigo y a través de ti con todos los compañeros y con todas las personas que a través de este gran fenómeno llamados redes sociales nos pueden escuchar y pueden discutir con nosotros sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy cuéntame bueno para todos los oyentes como preámbulo nosotros ya debemos tener en cuenta que a partir de marzo del dos mil dieciséis que se decretó el estado de excepción por el tema de la pandemia de cobi 19 desde aquel entonces nosotros como población como ecuatorianos hemos estado sufriendo sufriendo y bueno pasando pues por una serie de cambios no en este tema de la pandemia ha sido algo bastante crítico para todos tanto para los países desarrollados como para los países también de aquí de sudamérica y américa también puesto que esta enfermedad por este virus por decirlo así aún no se encuentra una cura completamente como para poder desarrollar y obtener las defensas adecuadas ahora respecto de esto felix yo quisiera que tú me hables un poquito más como como podría ser cuáles son las garantías constitucionales que debería ofrecer el estado para este tipo de vacunación ya que ahora después de casi un año se encuentran ya un montón de una serie de empresas farmacéuticas y de países que han fabricado las vacunas para el comida que están ya llegando acá a ecuador sin embargo dada la polémica que se da pues tú mejor que nadie debe saber en todas las situaciones que se han desenvuelto debido a esta vacuna todas las dudas que hay por parte de los ciudadanos puedes por favor hablarnos un poquito de eso gracias diana a ver bueno debemos entender primero que el derecho a la salud como tal es un derecho humano es un derecho humano que es un derecho extensivo el artículo 26 de la de la convención americana de derechos humanos también conocido como pacto de san jose partiendo desde que el derecho a la salud es un derecho humano nosotros tenemos dentro de la constitución de la república como una garantía constitucional el derecho a la salud e incluso como una obligación y deber primordial del estado entendamos que en el artículo 3 de la constitución de la república claramente nos dice que es un deber primordial del estado entre otras cosas la educación la salud la alimentación la seguridad social entonces el derecho a la salud está intrínsecamente relacionado con el derecho a la vida y específicamente con las garantías constitucionales que tenemos en el artículo 11 de la constitución de la república es ahí donde encontramos la obligación primordial que tiene el estado de brindar un servicio de salud eficiente eficaz para sus ciudadanos perfecto entonces una vez que ya hemos establecido vía derecho cuáles son cuáles son cuáles son cuáles son la parte por decirlo así participativa del estado el compromiso que el estado tiene para con todos los sus habitantes que es el garantizar su derecho a la salud cuéntame una cosa feliz debido a todo lo que está pasando con todas las con toda la situación que está llegando las vacunas en los tratados que ecuador en este momento está teniendo para él para poder tener acceso a esas vacunas el tipo el la manera de ver este tipo de garantía para la salud podría ser de alguna manera dinámica puede ser tal vez igualitaria te parece a ti mira a ver aquí es un tema muy lindo que tú acabas de tocar pero debemos entender que incluso dentro de los derechos humanos y dentro del derecho a la salud como garantía constitucional existen grupos de atención prioritaria entonces por más que tengamos una igualdad ante la ley y aún cuando existe una obligación primordial del estado para con todos los ciudadanos si es cierto que la misma constitución la misma carta magna en el artículo 35 de la misma nos habla de los derechos de las personas y después de atención prioritaria entonces tenemos personas adultas mayores niñas niños y adolescentes mujeres embarazadas personas con discapacidad personas que adolezcan de enfermedades catastróficas o alta complejidad ellos nos dice la carne la carta magna que van a recibir atención prioritaria y especializada ergo en consecuencia el derecho a la salud y en este caso lo que hablamos el día de hoy y que es muy discutido a nivel mundial la vacunación específicamente debe de tener una atención prioritaria hacia esta población que está identificada para ser prioritaria en este tipo de derecho perfecto si hablamos de un tema de prioridad y ponderación respecto de los grupos que se consideran con que deberían tener un cierto tipo de protección por su vulnerabilidad en cuentan como tú mismo dices las personas mayores los niños las mujeres embarazadas pero también debemos tener en cuenta esta es la parte que yo realmente quisiera que me aclarar es un poco estimado félix el tema de los servidores como tal tenemos servidores de primera línea que son considerados los médicos que son considerados las personas que forman partes de las filas policiales de las filas militares como servidores de primera línea también no entonces en el momento que hablamos obviamente nosotros de ponderación esta parte es un poco que como que se queda un poco ambigua porque entendemos que si hay grupos que deben tener un poco más de protección pero para poder tener este tipo de protección porque como tú sabes debido a esto de la pandemia este es este grupo de primera línea es el que más esfuerzo pone para evitar y para proteger a la misma población de esta pandemia de este virus sin embargo al momento de las vacunaciones todavía no se escucha muy bien no se escucha tampoco cuáles son las acciones a tomar a esto a lo que viene mi pregunta y ahí viene mi pregunta no es suficiente lo que el estado está haciendo eh con sus ciudadanos respecto del tema de las vacunas te parece suficiente a ver eh entre todo lo que me comentabas me llamó la atención un hecho un hecho fundamental que tocaste y es aquellos que están en primera línea los cuales si bien es cierto no están incluidos en los grupos de atención prioritaria la misma norma constitucional y tratando de vincular el derecho a la salud con lo que está en la carta magna nos dan el artículo 358 ciertos parámetros sobre el sistema nacional de salud entonces dentro de estos parámetros para el desarrollo protección y recuperación de las capacidades y una vida saludable entendemos que y esto te lo digo como rescatista porque soy joven pero mucho más joven era rescatista activo en cruz roja ahorita estoy en reserva ya eh y te enseñaba de que para tú poder cuidar otra persona primero tienes que cuidarte a ti mismo entonces el bombero que ingresa a un incendio si él no tiene el equipo de protección personal si él no tiene puesto su casco su equipo de protección su lámpara para ver a veces en la oscuridad si él no carga el uniforme adecuado si él no carga el equipo adecuado es es muy probable que este bombero tenga un accidente dentro del incendio de la misma manera haciendo analogías si tú envías a un jugador de fútbol tomando como un ejemplo el deporte más en el país a la cancha de fútbol lo mínimo que le puedes dar es una pantaloneta una camiseta y unos pupos pero si tú lo envías a jugar a a a a los jugadores no valga la redundancia con zapatos de cuero con zapatos de suela que se conoce evidentemente los resultados no van a ser los mismos en la cancha en consecuencia en base a a esta analogía que te hago que tiene mucho que ver con lo que nos dice eh los principios y reglas de interpretación constitucional de de la ley orgánica garantías jurisdiccionales y control constitucional aquellas personas que están en primera línea de atención llámese enfermeras bomberos eh llámese en este caso doctores estas personas que están ahí en primera línea deben deben y es un deber primordial del estado garantizar el derecho a la salud de ellos y darles la prioridad en la en la vacunación para que puedan tener ellos el anticuerpo necesario para afrontar la ola de COVID que está viviendo el país a lo que viene una de mis tantas preguntas no gracias estimado Félix porque esa es la la parte que yo quería tener claro sin embargo a todo a todo lo que ya hemos expuesto también tengo una duda bastante grande eh la segunda cepa del COVID que se supone ya está aquí en Ecuador para la que todavía no hay una una vacuna y sobre la cual no se ha establecido unas medidas unas medidas radicales porque entendemos que el estado por ser por ser en como estamos eh ubicados económicamente no soportaría un segundo confinamiento debido a al tema de la economía por ingresos y ingresos que es en cuanto a en cuanto a cómo se mueve el estado para poder generar eh eh fuentes de empleo y subsistirse como tal qué medidas crees tú que serían las adecuadas porque para empezar si nos ponemos a analizar un poco perdón si me pongo un poco crítica eh cuando hubo el estado de excepción en marzo del dos mil dieciséis eh pues hubo un pequeño cumplimiento por parte de todo de todos los ciudadanos eh una semana quince días pero obviamente la gente que que vive que come del día que trabaja al día a día tenía que salir tenía que salir a trabajar tenía que exponerse en muchas muchas se contagiaron en mayor o menor forma porque cada cada sistema inmunológico percibe este virus de una manera diferente y lo absorbe igual de manera diferente a muchos les les da con ciertos síntomas y nada más a otros les lleva a terapia intensiva otros con la muerte desgraciadamente esto es lo que ha pasado a en torno a esta temporada pero eh si nosotros no somos capaces de como estado de poder soportar un segundo confinamiento cuáles serían las medidas que que como estado deberíamos tomar para proteger y garantizar la salud de todos nosotros en respecto de la segunda cepa del COVID que ya se encuentra aquí en el país. Mira es interesante lo que nos comentas y eh tenemos la normativa adecuada en este caso más allá de la norma constitucional que evidentemente es macro tenemos normativa como el código orgánico de la salud en el cual específicamente en el artículo seis del código orgánico de la salud habla de lo que tú de lo que tú me acabas de comentar de comentar y la obligatoriedad que tiene el estado de tratar este más definir cuáles son las medidas Diana realmente es tan complicado como encontrar la propia cuna porque el problema que vive Ecuador la realidad y no con esto defiendo a este gobierno porque es algo posible pero eh lo está viviendo todo el mundo la escasez de vacunas la falta de producción de vacunas eh las medidas económicas complicadas que han tenido que tomar los países no solamente es para el estado ecuatoriano pero están casi todos claro está que hay muchos países como los países nórdicos como Alemania como Nueva Zelanda como Australia donde efectivamente han tomado muchas mejores decisiones se lo ha manejado mucho mejor el tema mira hay hay medidas tan sencillas como unas que recién ahora se toman de de obligar una cuñada que recientemente viajó a Europa ya vive en Europa y estuvo de visita en diciembre a Europa y para salir del país ya le exigieron una prueba PCR una prueba PCR un hisopado para que ingrese al aeropuerto y pueda pasar a la sala de embarque nos comentaba luego a través de nuestros chats que el avión donde viajó iba la mitad vacío porque mucha gente se quedó porque no se había hecho la prueba había el común denominador si ocurrió durante más de diez meses Diana de que las personas que iban a salir del país no llevaban PCR yo viajé en estos diez meses dos veces fuera del país vía aérea y y no me pedían prueba PCR para sí actualmente recién se está pidiendo para salir y prueba PCR para entrar que quizás es muy tarde no sabría decir es muy tarde pero probablemente debieron haberlo haberlo hecho antes porque hubiesen prevenido que ingresen entre otras cosas la segunda cepa eh que ya está aquí lamentablemente en Ecuador y que es notorio de que se ha incrementado tanto el número de personas infectadas con COVID-19 como las personas que están empezando a a a tener a incrementar la lista de sala de espera de las unidades de cuidados intensivos en las principales ciudades del país perfecto Félix ahora vamos con la parte de realidad nacional no que hemos estado tocando constantemente con el tema del COVID en nuestro estado hay una parte que realmente a mí sí me preocupa eh parecerá un poco en cómo puedo catalogar más crítico de lo común pero eh las últimas eh las últimas eh situaciones que se han dado a nivel nacional conforme las noticias no obviamente te estoy eh conversando estamos conversando acorde a las noticias que se han ido eh que nos han ido comunicando a través de los medios en estos días el tema de las vacunas que tuvo que en las que estuvo relacionado el ministro de salud en las cuales eh obviamente él eh daba preferencia a sus familiares entonces este este tipo de hechos del del mal manejo que se da por parte del de de la autoridad del ministerio de salud eh gestionando vacunas para sus familiares eh cuéntame eh cuéntame cómo cómo podemos hacer cómo cuál es tu opinión acerca de esto eh cuál sería la mejor eh cuál sería para empezar cuál sería una determinación que el estado como tal debería tomar a fin de garantizar que este tipo de situaciones no se vuelva a dar porque obviamente tenemos entendido que sí o sea todos somos hijos de alguien padres de alguien hermanos de alguien pero está en juego el este esta situación de que en el momento que tú eres autoridad una autoridad estatal que maneja una de las instituciones del estado que garantiza algo tan importante como es la salud este tipo de situaciones no deberían no deberían ni siquiera darse pero sin embargo se dan para que no vuelva a darse cuáles son las cuáles son las medidas que deberíamos tomar porque nosotros como ecuatorianos tenemos un voto a través de ese voto elegimos a un líder que maneja el estado el líder que maneja el estado obviamente selecciona conforme su criterio a las personas que que van a estar en distintas instituciones siendo los ojos de él para el buen manejo pero esta situación de las vacunas en sí que un propio ministro tiene que viabilizarlas para sus familiares a más de una destitución a más de un juicio político cuáles son las medidas legales que deberían tomarse como para garantizar este tema de la salud para los ecuatorianos mira diana a ver dentro de los estudios que estamos realizando en el tema de la del posgrado en derecho constitucional recuerdo haber tenido una lectura muy especial un artículo publicado en chile con una validación específica en colombia respecto de un fenómeno que ocurre en muchos países de américa latina y le llaman a modo local la ley del más vivo siempre que tengamos la ley del más vivo conviviendo con nosotros y siempre que permitamos que esto ocurra lamentablemente el círculo vicioso no se va a acabar entonces no es posible no es aceptable no no es no hay forma de aceptar diana el tráfico de influencias que ha existido en este caso por parte del ministro de salud y lo digo de manera frontal muchos de nosotros y yo he escuchado comentarios de colegas que dijeran bueno si yo estuviese en la posición si fuese mi mamá si la realidad es que como hijos como tú lo has dicho todos tenemos padres todos tenemos hijos pero hay una responsabilidad inherente en el momento de aceptar un cargo yo ponía hace unos días en un post en una de mis páginas que el primer acto de corrupción de un funcionario es aceptar un cargo para el cual no está capacitado y no sólo la capacidad a nivel de formación académica sino la capacidad a nivel ético a nivel moral si no se tiene esa capacidad y en el caso lamentablemente el ministro de salud lo que él hizo demuestra que no tiene esa capacidad debió inmediatamente debió haber puesto su renuncia o al menos el presidente de la república para salvar los muebles como decimos en la costa debió haberle exigido la renuncia al ministro la asamblea nacional evidentemente en su labor de fiscalizar está llamada a hacer eso no solamente el juicio político sino establecer políticas públicas a través de la legislación para evitar que este tipo de cosas ocurran ahora bien si las vacunas llegaron al país si el número de vacunas era muy limitado si se sabía dónde iba a ir cada grupo de vacunas por qué se permitió que esto ocurriese era algo que definitivamente y aquí quiero tocar un tema que quizás tú no me lo has preguntado Diana pero que yo sí lo quiero mencionar y es el costo de las vacunas existen diferentes rangos de costos de vacunas cuando yo me tomé la libertad antes de la entrevista obviamente parte de mi preparación era ver cómo se estaba enfrentando este tema en el mercado internacional y de acuerdo a la vacuna o al fabricante tenemos vacunas que van desde los dos dólares en el mercado internacional hablando ya del laboratorio no desde los dos dólares hasta los 27 dólares aproximadamente en los casos de las vacunas más caras que son las vacunas como las de Pfizer porque ellos aparte de la vacuna te venden un sistema específico para la temperatura de la vacuna entonces para que la vacuna no se te eche en perder ellos te venden ese sistema adicional en consecuencia creo yo que tanto el ministro como muchas de las personas que residimos en este país podemos cubrir un valor aproximado a los 30 dólares por una vacuna evidentemente para quienes quieran vacunarse ya que no es obligatorio en este caso mi siguiente pregunta ¿tú estarías de acuerdo sobre la posibilidad de importar y aplicar vacunas desde la empresa privada? sí, yo estoy de acuerdo con eso y te digo por qué estoy de acuerdo estoy de acuerdo porque está probada una ineptitud manifiesta por parte del gobierno en este caso de este gobierno que aún sigue en funciones para manejar tanto el tema de las vacunas como la adquisición de las vacunas es decir, no solamente que no se ha podido adquirir el número de vacunas necesarias sino que las que se adquirieron no las han manejado bien y prueba de esto es lo que pasó con el ministro de salud y su familiar sumado a los grandes escándalos que hemos escuchado de que vacunan a personal administrativo de ciertos hospitales y no vacunan a los médicos que están en primera línea de atención y que evidentemente se vuelven un grupo prioritario en consecuencia, aquellas personas que tienen la capacidad económica y desean adquirir la vacuna deberían tener la libertad y ahí sí considero yo que esto es parte de un derecho y de una libertad que está en el artículo 11 de la Constitución de la República a que si el Estado no está en la capacidad, como ya se ha probado que no está en la capacidad de manejar este tema de la vacunación y la importación de las vacunas como tal evidentemente se debería dejar en libertad, claro manejando reglas claras, márgenes de tope de precios pero de que exista la posibilidad de que una persona vaya y se me ocurre, te voy a hacer una consulta rápida Diana si a ti te dicen en un negocio que te vas a ganar 100% del valor ¿lo aceptas o no lo aceptas? quizás lo aceptes y si te dicen que te vas a ganar 200% sobre el valor ¿lo aceptas o no lo aceptas? lo pensarías, todos los pasos tienen algo detrás no, 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 es un negocio legal un negocio legal y regulado donde tú te vas a ganar el 200% sobre el valor obviamente que sí ya, lo vas a aceptar entonces, ningún promedio de una vacuna de 2 dólares y una vacuna de 27 dólares significa que con 20 dólares se adquiere una vacuna en el mercado internacional si la aplican en el país una empresa X, cualquiera a 60 dólares a 70 dólares incluyendo los costos tanto de importación como de aplicación localmente ¿tú crees que la gente no va a pagar por esa vacuna? si hoy en día nos cobran en un laboratorio privado 70, 75 dólares por una prueba de hisopado en PCR yo me echo al menos 3 entonces más toda la gente que nos den sangre cualitativa, cuantitativa y toda esta cuestión que nos estamos haciendo expertos en pruebas de COVID entonces lamentablemente yo me echo 9 pruebas de COVID imagínate en estos 10 meses por mi trabajo y la exposición que yo tengo entonces ahora ahora Félix con todo lo que tú me has expuesto también nace a medida como vamos conversando siempre llegan nuevas ideas a mi cabeza pero algo que sí tengo que pedirte que me aclares es en el momento que si nosotros permitimos el tema del importar y aplicar vacunas desde la empresa privada no se estaría violentando tal vez la garantía que me da la constitución de mi derecho a la salud porque eso es algo que realmente el Estado debe darme y garantizarme ¿no? entonces en el momento que obviamente empiezo yo a comprar por mi propio lado la vacuna una vacuna que va a llegar aquí con un precio el básico del básico del básico unos 30 dólares en el mejor de los casos si es que el gobierno quisiera tener un tratado un convenio para que las vacunas que vengan qué sé yo de tal empresa de tal país o de tal cosa se les excluye de ciertos impuestos porque son netamente para generar salud ya que como Estado yo no puedo no estoy en capacidad de darles las garantías que realmente debo darles en este caso la de la salud y protección que es parte del buen vivir aparte de eso entonces ¿no se estaría de alguna manera también violentando esta garantía? No a mi criterio no se violenta y te voy a decir por qué a ver si bien es cierto existe una garantía constitucional del derecho a la salud existe una obligación de atención prioritaria del derecho a la salud pero el derecho a la salud de acuerdo a la normativa internacional en este caso al pacto de San José y la interpretación extensiva del artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos que nos dice que el derecho a la salud es un derecho progresivo y que va en relación al cuidado de las personas esto lo podemos vincular Diana con el principio que nos dice el numeral primero del artículo 2 de la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional y te lo voy a dar lectura rapidito dice si hay varias normas o interpretaciones aplicables a un caso concreto se debe elegir la que más proteja los derechos de la persona en este caso bajo mi bajo mi interpretación constitucional consideraría que la protección de los derechos de las personas está por encima de lo que está ocurriendo hoy en día con el manejo de la vacunación y la incapacidad aprobada incluso la incapacidad económica que tiene el estado para manejar este tema claro está habría que regularlo habría que establecer directrices para que no nos vengan a traer se me ocurre vacunas falsas de Ecuador por parte de la empresa privada y hoy en día con la tecnología es sencillo porque por ejemplo cuando tú te haces una prueba PCR disopado hoy en día cuando el estado está autorizado por el Ministerio de Salud Pública el laboratorio está autorizado perdón en tu examen de PCR te sale un código QR ese código QR es el que sirve para validar que el examen es un examen real que no es un examen falso ese código QR cuando tú viajas a Europa específicamente en los aeropuertos puertos en los aeropuertos de tránsito que se llaman llámese Amsterdam llámese Madrid Barajas por ejemplo o el John F. Kennedy en Nueva York ellos revisan nuevamente el QR de tu prueba PCR para validar para validar que no es una prueba falsa entonces ¿qué es lo que se hizo en este caso? porque había muchas pruebas falsas de COVID lo que se hizo es generar un mecanismo informático tecnológico para prevenir la falsificación de pruebas de COVID-19 estoy yo seguro que a través de la tecnología podríamos generar mecanismos iguales o similares para que se validen cuáles son las vacunas que son originales y de esa forma evitar la falsificación y prevenir una comercialización o aplicación de vacunas falsas en el territorio nacional correcto bueno en vista de que el tiempo es corto pero tengo una última pregunta para ti de todo lo que hemos conversado de las conclusiones que hemos sacado hemos dado a notar que para poder garantizar el derecho a la salud hay que ponderar ciertas cosas que es la protección obviamente a todos los ciudadanos y si eso implica tener una importación de vacunas desde una empresa privada está más que justificado el tema ahora con todo lo que ya hemos conversado quiero que me cuentes este derecho constitucional a la salud está relacionado con el buen vivir ¿sí o no? correcto explícame un poquito más sobre qué bajo qué parámetros y acorde a a esta realidad ¿cuál sería el mejor ejemplo? mira el tema del buen vivir es un un concepto holístico desde la desde la cosmovisión andina básicamente que se incluyó en las constituciones del 2008 en Ecuador y de 2009 en Bolivia es un avance jurídico muy importante para la región que aún no ha sido adaptado a otras normativas constitucionales pero que sin embargo lo que busca efectivamente es manejar el desarrollo humano desde la óptica de la integralidad ¿qué quiere decir esto? de que para que un ciudadano se pueda desarrollar no es únicamente necesario que tenga un trabajo sino que necesita adicionalmente el trabajo tener salud adicionalmente la salud necesita tener un ambiente sano y equilibrado eso está tanto en las directrices del buen vivir así también en la constitución de la república ¿qué quiere decir? que lo que estamos buscando como política estatal la función o uno de los deberes primordiales del Estado es generar un entorno y brindar las herramientas para que nuestros ciudadanos se desarrollen de forma integral parte de ese desarrollo de forma integral es el derecho a la salud ¿por qué? porque si tú no tienes salud definitivamente no vas a poder trabajar si no puedes trabajar definitivamente no vas a tener un progreso económico o financiero y el hecho de que tú como ciudadano no tengas un progreso económico y financiero obviamente va a generar que tú seas una carga para el Estado o una carga para la sociedad adicionalmente que para que tú puedas generar este desarrollo necesitas un ambiente sano y equilibrado en todos los aspectos tanto económico como político como natural porque una persona que está en un ambiente complicado está demostrado de que no se desarrolla de la misma manera me parece perfecta la declaración que acabas de hacer realmente muy muy conmovida por tu conocimiento por lo que acabas de impartir te felicito tienes un amplio conocimiento a todos nuestros oyentes igual alguna duda más que todo gracias por zafarnos de todas estas dudas que habíamos tenido esta entrevista justamente fue hecha para más o menos palpar la realidad nacional en la que vivimos en este momento Félix y vaya pues me has puesto muy en claro cómo es el tema este de la constitucionalidad respecto de las vacunas y la pandemia la proporción del Estado que tiene para el buen vivir y la garantía de la salud a la que se debe entonces bueno yo te agradezco muchísimo Félix espero realmente poder tener el gusto de volver a entrevistarte en alguna otra ocasión por algún tema más sin embargo no dejo de recalcar tu amplio conocimiento a lo que también como última duda solamente voy a decir que si bien es cierto el derecho constitucional a la salud sí está relacionado con el buen vivir pero es una parte solamente una parte pequeña de lo que conforma el buen vivir entonces claro no es todo correcto entonces mis estimados oyentes en lo que a mí respecta Félix felicitaciones gracias a ti por tu tiempo prestado espero que nos veamos en otra ocasión igual a todos ustedes estimados oyentes con ustedes Diana Cruz y Félix Diana dígame te interrumpo con algo bueno primero agradecerte por las palabras la verdad que para mí es un halago estoy en estapa de aprendizaje y hay un hay un tema que no quiero parar de aprender y invito a todos los quienes nos escuchan a que no paremos de aprender tratemos de aprender una cosa nueva cada día porque únicamente vamos a poder cambiar la sociedad a través del conocimiento y quiero dar respuesta porque acabo de la entrevista que estamos acá generando y una persona nos ha escrito y me hace una pregunta que quisiera tratar porque me pareció muy interesante la verdad y dice si la mamá del ministro de salud recibió la primera dosis y ahora debe enfrentar la crítica y un juicio político un posible juicio político le correspondería a la señora recibir la segunda dosis me me llamó mucho la atención la pregunta porque es buenísimo y voy a dar mi criterio profesional y mi criterio personal y a la persona que nos ha escrito en la en la página del facebook de la universidad como comentario considero yo que sí si la señora aplicó la primera dosis lo lógico para garantizar el hecho de la salud de esta señora y considerando que es un grupo es parte de la atención prioritaria que está así reconocido y garantizado en la constitución se debería aplicar la segunda dosis para la mamá del ministro de salud muy bien esto y esto tiene que ver independientemente del tema de la polémica situación que se haya dado para la adquisición de esta dosis porque como ciudadana también tiene sus derechos exactamente indistintamente de cómo llegó hacia ella la vacuna que efectivamente no fue por la vía regular de la forma ideal el hecho de ya haber implementado en ella la primera dosis genera la audición ya de parte del gobierno de aplicarle la segunda dosis muy bien eso me parece perfecto porque es una manera de hacer las cosas de manera imparcial sin sin tener que sacrificar la salud de una de una persona en este caso independientemente que haya sido la madre del ministro totalmente de acuerdo Diana gracias nuevamente por la entrada gracias universidad por darnos este espacio de dialogar soy ex alumno de la UTPL tengo mucho aprecio por esta universidad he conocido grandes docentes amigos compañeros incluso y creo que es a través del desarrollo y generación del conocimiento como vamos a poder sacar adelante nuestro país gracias entonces